La transmisión de conocimientos o debates deberían ayudarnos a confluir en determinado afazonamiento. Y lo que puede iniciarse con rechazo e insulto puede acabar con asentimiento y el ojo, por una u otra parte. Ejemplo de ello pueden ser dos científicos que deberían de llegar a las mismas conclusiones si estudian cuál sería la mejor fuente de energía de un país. Pero seríamos inocentes si no contempláramos la posibilidad de que haya individuos que aun estando de acuerdo con nuestro posicionamiento lo rechacen por distintas causas. Ejemplo de lo que quiero decir son los tertulianos TV, periodistas, políticos, economistas y un largo etc. que al servicio de ciertos poderes mienten sobre la realidad del sistema. Y nos encontramos con que dos científicos no llegan a apoyar las mismas fuentes de energía porque a uno de ellos le han dado un buen sobre, tiene una ideología no comprometida con el bienestar de los ciudadanos de su país o sencillamente es un esclavo más del sistema, como todos nosotros. Existe la crítica constructiva, pero hay casos en los que no se argumenta para mejorar una postura, se hace tan solo para destruirla. Y aquí aparece el dilema, ya que si apostamos por la democracia debemos apostar por la libertad de expresión. Pero y si esa expresión es malintencionada y es tan corrupta que solo intenta menoscabar los principios y derechos fundamentales que emanan de la misma democracia. No estoy de acuerdo en la quema de libros, pero entiendo que ciertos regímenes lo hagan al conocer lo influenciables que son sus ciudadanos. Otros diseñarán un libro rojo, otros uno sagrado. Prefiero que el ser humano se desarrolle intelectual y éticamente, para que al decidir por ellos mismos sus ideas acaben confluyendo. Hoy es el aniversario de Clara a Campo Amor, impulsora del sufragio femenino en España. Frente a ella, Victoria Kent, que posicionándose incluso en contra de sus ideales mantuvo los pies en el suelo, sosteniendo que la mujer española no estaba preparada para votar responsablemente, ya que mal influenciada votaría en contra de sus propios intereses y el de sus hijos. Viendo las últimas elecciones españolas y europeas, debo dudar de la efectividad de la democracia. La noción de Victoria Kent siempre ha estado presente, alcanzando no solo a las mujeres y extendiéndose al conjunto de la sociedad. Porque la democracia es un dulce que no todo el mundo es capaz de saborear ni de digerir. Hay grupos minoritarios pero muy poderosos que aprovecharán los medios que la misma democracia facilita para influenciar negativamente sobre el ciudadano, que sin estar preparado seguirá votando en contra de sus propios intereses y de sus hijos. Y además... Y además... Y además... Y además... Gracias.